Los productores agropecuarios de la provincia de Herrera y de Los Santos y de otras provincias continúan su lucha para mejorar el sector pese a la represión policial que fueron objeto la semana pasada. En medio de una manifestación pacífica, los productores anuncian nueva protesta. Celestino Rivera, presidente de Productores de Tomate, está vía telefónica con nosotros, señor Celestino. ¿Han tomado alguna decisión para esta semana? Nosotros ya tenemos mandado una reunión para el miércoles 8 en la Feria Internacional de Acero para planificar un paro que vamos a hacer a nivel nacional con la problemática que está atravesando el sector agropecuario. El sector agropecuario es parte del gobierno actual, el sector agropecuario está muy abandonado, demasiado abandonado. está a punto de colapsar, a punto de desaparecer el sector agropecuario como productores. Así es que nosotros le vamos a hacer un llamado con anticipación al gobierno de que sí vamos ahora con todos a cerrar calles, a paralizar el país a nivel nacional para que el gobierno escuche el clamor del sector agropecuario en este país. es para que el gobierno escuche que tiene que comprar la producción nacional primero que comprar la producción extranjera. Nosotros solamente producimos el 50% cuando el gobierno puede tener las compras de nosotros accesibles y traer los productos de afuera pudiéndonos comprar bien el producto nacional. Nosotros, como le digo, nosotros producimos el 50%, todas las empresas que vayan a traer productos importados debieran de tener una cuota de comprar el producto nacional. El 50% producto nacional, el 50% producto de afuera. Pero aquí, como se está trabajando a base de coima, el gobierno lo que pretende y las empresas aquí en Panamá, que están patrocinadas por el gobierno actual, quieren comprar todo de afuera. Y eso nosotros no lo vamos a permitir porque nosotros, los productores nacionales, estamos en pie de guerra. Y esto se nos tiene que escuchar. El país le va a llegar una crisis, una hambruna que le va a llegar a los consumidores. Nosotros aquí estamos peleando por el sector agropecuario y estamos peleando por los consumidores de aquí de Panamá. Nosotros estamos haciendo un llamado a todos los gremios, a todos los gremios. Ya ves el productor de Camposita, doctores, maestros, educadores, que nosotros estamos llamando porque esto es el bien de todos. Hoy nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, están a punto de desaparecer como productores. Porque ellos ven que los gobiernos que nos están gobernando aquí en Panamá no hacen trato miso por lo que es el sector agropecuario. Cuando es un sector de tanta importancia para el país, que es el sector que produce comida. Eso que nos hicieron ahora, que nos tiraron los antimotines con bombas a pimienta. Eso nosotros vamos, eso nos ha fortalecido nosotros. Nosotros ahora que vamos a la calle, le hacemos un llamado al gobierno nacional que se prepare de antimotines. Para nosotros, vamos a resolver el problema de nosotros a través de la fuerza. Porque nosotros no podemos desaparecer como productores aquí en Panamá. Señor Celestino, esa... ...una comida sana y nosotros necesitamos trabajar aquí en Panamá. Y es más, nosotros aquí, si nosotros no producimos comida, nos están trayendo una comida de mala categoría, una carne congelada que no sabemos de qué país venga. Ni cuando esa carne fue congelada, ni cuando esa carne fue congelada. Y aquí lo que va a caer enfermedades por las malas infecciones que hay aquí en este país. Porque cuando se trata de coima, poco revisan lo que viene de afuera. Y nosotros estamos haciendo un llamado. Yo repito, a todos los clubes, a todos los premios que nos unamos, la reunión que tenemos el 12 en la Feria de Acero es para fortalecer al sector agropecuario a nivel nacional. A nosotros se nos tiene que respetar como productores, pagarnos nuestros incentivos, pagarnos cada día. Porque nosotros el incentivo, el incentivo lo estamos ganando a base de productividad. Nosotros, la ley 107, este gobierno ha hecho caso miso. Una ley que aprobó el gobierno anterior para que el productor pudiera seguir traspaso en este país. Ya que el costo de producción en nosotros siempre no es un costo de producción muy alto. Nosotros no podemos competir con otros países porque el costo de producción ha sido muy alto. El gobierno anterior aprobó la ley 107, la cual este gobierno le ha hecho caso miso a la ley. Ha pisoteado la ley 107, se le está debiendo a los productores de tomate, se le está debiendo a los productores de arroz, a los productores de leche, a los productores de carne. Está debiendo todos los incentivos. Y el gobierno ha pisoteado toda esta ley que dejó muy fecha el gobierno anterior para que nosotros aquí en Panamá sobreviviéramos como productores. Y tenemos que seguir en esta lucha porque nosotros no podemos desmayar porque nosotros lo que producimos es comida para el país. ¿Qué haría la ciudad cuando el campo deje de producir? Yo pregunto en qué mente se le mete el gobierno, qué pasaría por la ciudad cuando el campo deje de producir. Esta es una de las interrogantes que yo le tengo al gobierno, pero este gobierno hace caso mismo. Señor Celestino, si logra escucharme... Nosotros estamos solicitando. Y otra cosa que tenemos, nosotros queremos que se nos pague el incentivo, a las tres veces que se nos pague el incentivo. Nosotros queremos reunirnos con los candidatos a presidente que tenemos ahora mismo. Porque nosotros no queremos encontrarnos de nuevo con un gobierno. Tener un gobierno que sea ciego y sordo hacia el sector agropecuario. Porque este gobierno ha sido un gobierno ciego y sordo al sector agropecuario. Jamás en la vida este gobierno le ha dado la cara al sector agropecuario. Ha sido un gobierno que se ha dedicado toda su vida al gobierno en persecución. ¿Qué es lo que no nos conviene a nosotros? Cuando mientras se esté persiguiendo, nosotros estamos pasando trabajo acá en el sector agropecuario. Y que ellos tengan detenido en otras cosas. Así que yo hago un llamado al gobierno que le haga el sector agropecuario. Bien, agradecemos al señor Celestino Rivera, productor de tomates del sector agropecuario, tanto de la provincia de Herrera como de la provincia de Los Santos. Ya lo han escuchado, entonces lanzan una advertencia al gobierno nacional de esta tarde. Van a tomar la decisión si van a ir a las calles o no. El llamado también al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Gracias por ver el video.